Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé Soñé, con este día sin igual Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere invitarte a ti Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé Soñé, soñé Con este día sin igual Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé Soñé, soñé Con este día sin igual Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Miremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh